cómo está el sensor ese de presión de admisión lo es como está tapadísimo y la admisión cómo estará la admisión si el sensor está así vamos a ver si metemos este destornillador a ver qué hay dentro mira que hay dentro ahí en la admisión mira que hay si el motor tuyo no va muy fino y da problemas es porque la admisión está como está una vez desmontada la admisión como podéis ver está tapadísima de carbonilla por qué sucede eso por ir mucho por la ciudad con bajas revoluciones como podemos prevenir eso pues ir más revolucionado con estos coches diésel y cuando salimos por la autovía pues ir un poquito más alegre por encima de tres mil revoluciones como se puede arreglar pues como podéis ver desmontar limpiar y tener en cuenta eso ir un poquito más alegre con los coches diésel no ir para ahorrar combustible un saludo